Hola, tenemos con nosotros a Pablo Barrentos, que nos ha venido desde Madrid. Se va a hacer la presentación él mismo, prefiero que lo haga él mismo, que en estos momentos ha sido desde que nació el alma mater de RecReproductions.es. Y si te parece, Pablo, primero haces una breve presentación tuya de Rec y luego te haré una segunda pregunta sobre equipos. Adelante, Pablo. Bueno, pues yo soy el fundador de Fundea Rec Productions desde el 2004, hace prácticamente 20 años. Y nuestra productora es una productora independiente que se dedica, está muy focalizada al mundo de la publicidad, pero trabajamos para muchos sectores, es decir, sector industria, sector medios de comunicación, sector deportes, automoción, y hacemos todo tipo de obras audiovisuales. Hemos hecho desde documentales, vídeos corporativos, vídeos que tienen que ver con la comunicación corporativa de empresas como Ferrovial, Iberdrola, etcétera, etcétera. Y también muy centrada en los spots de publicidad. También dentro de la empresa, pues nos estamos muy metidos en el mundo de los drones. Volamos desde hace 14 años, prácticamente fuimos una empresa, de las primeras empresas que empezamos a volar, cuando realmente la tecnología era la que era en ese momento. Comenzamos, de hecho, con un octocópter en donde solo podíamos subir una cámara que tenía el dron 7 minutos de autonomía, o sea, imaginaros, nada tiene que ver con lo de ahora. Y concretamente, también, otra de las patas innovadoras, pues bueno, hace muchos años nos metimos también en el mundo del streaming, o sea, hacemos bastantes streaming desde hace bastantes años. Ahora, concretamente, como otra pata innovadora, nos estamos metiendo en el mundo de las IES, estamos investigando, inteligencia artificial, chat GPT, y bueno, todo lo que tiene que ver con automatización de vídeos, que creemos que es un poco, no el futuro, sino el presente ya está, ya ha explotado, y bueno, pues creo que tenemos que estar. Muy bien, teniendo con nosotros una persona que ha hecho tantas cosas disruptivas en el campo del audiovisual, queremos aprovechar para que nos digas, sobre todo pensando en nuestros estudiantes de comunicación audiovisual, qué tipo de cámaras utilizas, qué aconsejas, tanto para hacer vídeos como para hacer imagen fija, etc. Cuéntanos un poco, tu experiencia. Bueno, voy a partir de una cosa muy sencilla, y es que vivimos un momento muy dulce desde el punto de vista tecnológico, pero sobre todo también desde el punto de vista de los presupuestos que manejamos a la hora de comprar los equipos. Es decir, hace 20 años, realmente, los equipos audiovisuales costaban muchísimo dinero. Pensad que, igual, una Betacam digital o una ChediCam, por ejemplo, que era un formato determinado en aquel momento, podía costar en torno a 60, 40, 50, 60, 70, 80.000 euros una cámara. Imaginaros lo que se puede hoy comprar con 80.000 euros, 70.000 euros, o sea, montas una productora prácticamente, con muchas cosas. Es decir, partiendo de esta base, estamos en un momento dulce en donde con muy poquito podemos hacer realmente muchas cosas. Y también parto de la base de que lo importante es el talento, más que lo que es el equipo que tengas entre las manos. Partiendo de esta base, realmente con una cámara o con cámaras realmente baratas, hoy en día la tecnología está en un punto tan alto que realmente todas las cámaras, no hay cámara mala. Ya es una cuestión de matices, de si el sensor es más grande, si el sensor es más pequeño, de si tiene más o menos calidad o si la codificación de ese vídeo es mejor o no. Pero ya partimos de unas cámaras que son realmente grandes. Nosotros, por ejemplo, si realmente vais a montar, imaginaros una productora o realmente os vais a meter en el mundo audiovisual, realmente lo que tenéis que primero plantearos es exactamente para quién vais a trabajar y qué es lo que vais a hacer. En función de eso, yo os aconsejaría elegir un tipo de equipo u otro. Nosotros, por ejemplo, en la productora en estos 20 años siempre hemos tenido equipos polivalentes. Es decir, nosotros, por ejemplo, nunca hemos tenido, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al mundo de la publicidad, por ejemplo, y al mundo corporativo, nunca hemos, por ejemplo, comprado una Red One o una Alexa, por ejemplo, que seguramente habréis oído hablar, son cámaras de cine que cuestan mucho dinero. ¿Por qué? Porque para nosotros eso no es una cámara polivalente, eso son para determinadas producciones que las alquilas y ya está. Para eso están las empresas de alquiler. O sea, realmente no tienes que tener el mejor equipo, sino el mejor equipo para tus producciones, pero no el mejor equipo. Entonces, partiendo de esta base, por ejemplo, nosotros trabajamos con Sony. Nosotros hemos apostado por Sony y nosotros concretamente tenemos cámaras que utilizamos para todo tipo de, ya sea vídeos corporativos, publicitarios, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos tres tipos de cámaras. Tenemos las Alpha 7S III, que sería una cámara polivalente, una cámara tipo, con un formato como si fuera una cámara de fotos, pero es una cámara que evidentemente graba en 4K y en Full HD, con un códec increíble, con una calidad cinematográfica increíble y con una luminosidad realmente bárbara. O sea, increíble. Esa cámara, por ejemplo, ese tipo de cámaras las elegimos para muchas cosas, pero no solo como segunda cámara, sino como primera cámara para muchas producciones. Es verdad, igual producciones de menos coste, pero porque es verdad que el códec es un poquito peor que por ejemplo las cámaras que os voy a comentar ahora que tenemos, pero es una cámara muy polivalente porque la puedes poner en un gimbal, la puedes poner en un estabilizador y realmente tienes unas imágenes soberbias con un precio realmente reducido. Ahora ha bajado mucho, pero esa cámara antes rondaba los 3.000, 3.500 euros, pero es una cámara que es un buen equipo. Sony está haciendo realmente cámaras, cámaras realmente muy buenas. Un equivalente a esta cámara que os puedo aconsejar es la Blackmagic, sin duda alguna, la 4K o la 6K. Ahora han sacado la 8K, si no me equivoco. Entonces, bueno, no la hemos testeado, pero realmente, bueno, estamos hablando de un perfil cinematográfico bastante interesante por muy poco precio. O sea, es decir, estamos hablando de cámaras que estamos rondando un barrio entre los 2.000, 4.000 euros y que, bueno, es un dinero que realmente vosotros que quizás estáis empezando y, bueno, pues ahora mismo el dinero es importante, el no gastar mucho, pero tener un buen equipo con calidad, pues ese sería, por ejemplo, un buen equipo. Perdona, Pablo, hay mucha gente que pregunta, bueno, ahora se están haciendo muchas cosas con cámaras fotográficas también para vídeo. Es decir, la gran pregunta que se hacen muchos alumnos y profesionales es, doy el paso, en vez de comprar una cámara de vídeo buena, puedo hacer buen vídeo con cámaras fotográficas de última generación que graban también muy bien y que incluso sé que se están utilizando también para hacer anuncios, publicitarios, etc. ¿Tú qué opinas? ¿Es mejor comprarse una cámara de vídeo o una cámara de fotográfica? Bueno, es que ya eso de comprarte una cámara de vídeo ya es un poco más del pasado, ¿no? Porque realmente todas son cámaras de cine. Es decir, estamos ya hablando de perfiles que realmente no, la cámara de vídeo murió y ahora mismo realmente con los sensores que hay realmente y las ópticas que hay realmente conseguimos unas profundidades de campo que realmente, realmente el look, la textura realmente se asemeja absolutamente a un look cine total. Hoy en día es que realmente tienes mucha gama, por ejemplo en Sony, para que nos hagamos una idea, si realmente lo que quieres es tener una buena cámara de fotos pero que te grabe vídeo pero más adaptada a la cámara de fotos, por ejemplo tienes la variante de la Alpha 7S III que te he comentado antes, que es la Alpha 7R III. La R sería pensado más en fotografía y no tanto en vídeo. La S es más pensado en vídeo pero tiene la posibilidad de la parte de la cámara de fotos tiene menos megapíxeles. Es decir, mientras una tiene creo que casi 50, la S III tiene creo que 20 y pico megapíxeles. Es decir, que tienes una gran gama de en función de lo que tú quieras, tienes modelos determinados que van más acorde con lo que tú necesitas. Creo que es un acierto porque uno, no es mucho dinero y sobre todo tienes realmente, si te quieres dedicar más hacia la parte de vídeo, realmente tienes una auténtica cámara de cine. Otra, evidentemente, en la línea que, yo hablando de Sony, otra variante que es un poquito más cara pero también un modelo interesante sería la FX3 o FX6. Ahí esas dos cámaras también estamos hablando de unas cámaras bastante interesantes. Nosotros concretamente tenemos modelos de Alpha S III que es, como decía, un formato más, la cámara parece una cámara de fotos, pero realmente es vídeo, o sea, es más polivalente, más ágil. Pero luego tenemos FS7 que es una cámara un poco más antigua y las FS7 hemos comprado ahora mismo tres FX9. Es decir, sería como el tope ahora mismo de Sony dentro de esa gama. Y estamos hablando de una cámara que tiene un sensor 6K, aunque la cámara en sí graba en 4K, pero a la hora de reescalar, pensad que nosotros, por ejemplo, aunque grabamos todo en 4K, pero realmente los proyectos siguen estando en Full HD, hacemos el down, porque entonces a la hora de reescalar, a la hora de jugar para, pues, jugar ya sea en postproducción o en la parte de, o en el departamento de Motion Graphics, pues realmente lo bueno de tener el sensor en 6K de la FX9 es que tienes mucha más calidad, ¿no? Que, por ejemplo, con las FS7 que era un sensor más pequeño. Bueno, realmente nosotros trabajamos con eso, Alpha 7S III, FS7 y FX9. Y luego, cuando hacemos publicidad, solemos alquilar, depende también, porque esto os lo va a dictar el director de fotografía, generalmente es el que va a marcar qué tipo de cámara quiere, pero trabajaríamos muchas veces con la Venis, o con la Alexa o con Red, la Dragon o, en fin, eso ya son cámaras ya que no nos interesa a nosotros por lo menos tener, y creo que a vosotros tampoco, es decir, interesa mucho tener siempre la último modelo, pero se lo alquilas a una empresa de alquiler, te gastas 400, 500 euros o lo que sea, lo pones en el presupuesto y es mucho más inteligente. Sin embargo, el tener un Alpha 7S III o una FX3, si estáis empezando, ya no me refiero ya a iros a la FX9, que estamos hablando de casi 13.000 euros, 12.000 euros de cámara, pero, por ejemplo, una FX3 o una FX6 o una Alpha, que yo creo que es la cámara quizás más polivalente, pues yo lo veo muy interesante. Luego ya aparte, evidentemente, todos los periféricos, ¿no? Sí, Pablo, y en cuanto a software en edición, ¿qué programa estáis utilizando? Bueno, yo creo que, y creo porque pienso que es el estándar, os ha convertido en el estándar, fijaros, nosotros trabajamos con la suite de Adobe, es decir, trabajamos con Premiere en edición, trabajamos con efectos, trabajamos para crear composición After Effects, y luego, bueno, evidentemente Photoshop InDesign o todos los programas periféricos que os podéis imaginar de la suite de Adobe, sin embargo, bueno, para colorear o para etalonar utilizamos DaVinci, porque es muy bueno, y luego para 3D concretamente utilizamos Cinema 4D. Sin embargo, sin embargo, he de decir que nos está sorprendiendo mucho DaVinci desde hace ya varios años, DaVinci está ganando terreno a Premiere, está ganando terreno un poco a todo, al principio era un poco, bueno, sabéis que es un poco complicado los nodos, es como otro concepto totalmente distinto, sin embargo, se está empezando a editar en DaVinci ya, es decir, DaVinci solo lo teníamos para color, sin embargo, estamos viendo que cada vez está ganando terreno a Premiere, a lo que es Adobe, y la verdad que lo bueno es que tenemos todo, ¿no? Tenemos para hacer el talonado y lo que es la línea de tiempo lo tenemos un poco en el mismo programa, pero es verdad que sigo pensando que sin duda alguna la suite de Adobe es una gran suite, y desde luego apostamos por ello, pero mirando de reojo, muy de reojo... Ya sabes que en la televisión vasca, TV precisamente está utilizando ya DaVinci, ¿eh? Es un acierto, yo creo, ¿eh? Un acierto. Y en cuanto a cámaras un poquitín más baratas, de no tanta calidad, pero que se están utilizando mucho para hacer canales en YouTube y en otros audiovisuales, en otros sitios de audiovisual, ¿qué opinas? Es decir, yo supongo que pensarás como yo mismo pienso, que Canon y Nikko también tienen muy buenas lentes, Leica, Vario... De hecho, Leica ahora, por ejemplo, bueno, realmente, a ver, lo que he comentado al principio, ¿no? Realmente la calidad que realmente tenemos ahora mismo en cualquier equipo es que hasta los móviles, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho, abogado, no soy un purista, no creo en el purismo, en el sentido de que, no, tiene que ser la mejor cámara, una cámara que sea carísima... Es que hasta con un móvil podemos hacer realmente una película. Es decir, lo importante realmente es el talento que hay detrás de ese equipo, ya sea un móvil, ya sea una cámara, ya sea... Fijaros, nosotros en muchas producciones incluso también utilizamos el móvil, tenemos el iPhone 14, por ejemplo, ¿no? Realmente es soberbio, o sea, decir, y realmente igual lo que no haces con una cámara lo puedes hacer con los movimientos de un móvil, nosotros lo metemos, y eso lo metemos incluso en los montajes, o sea, decir que... Y no es lícito, no estamos cometiendo ningún error, al contrario, estamos creando... Yo siempre he dicho que el mundo audiovisual es arte, es lo que... O sea, la cámara, el móvil, con lo que tú utilices tiene que ser una extensión de ti, tiene que, de alguna manera, esa creatividad tiene que ser tus ojos, tiene que ser tus manos, eso, esa cámara que tienes en las manos, ¿no? Ya sea un móvil o lo que sea, ¿no? Entonces, que nunca os corte lo que es la tecnología, que nunca os limite la tecnología, que nunca os limite el hecho de grabarlo incluso con un móvil las cosas. No estirar piedras contra mi propio tejado, es una realidad, o sea, decir, lo que comentabas de youtubers o influencers o... Un móvil, los móviles hoy en día... No hace falta irse a grandes cámaras cuando los móviles te lo dan todo. Sobre todo lo bueno que tienes en el móvil es que tú de ahí puedes, con el vídeo ya directamente lanzarlo a streaming o incluso grabarlo y ya se te hace el vídeo y lo lanzas. No tienes casi que editar, entonces, es decir, que de alguna manera no tendría ahora mismo un modelo para decir, esta es la cámara para realmente hacer un buen programa o contenido para redes, porque realmente hoy en día los móviles, respecto a hace años, realmente tienen unas cámaras realmente increíbles. No estoy hablando de móviles como un iPhone 14 de 1.500 euros o lo que cueste, si no estamos hablando de un Hoppo, que por ejemplo tiene una cámara soberbia, el Rino 4 o cualquiera de estos, o en fin, o el que haya ahora, o cualquier otro... no me he paga Hoppo, eh. O cualquier otro móvil que realmente las cámaras son... De hecho, es más, la competencia de estas marcas son precisamente cuál es el que hace la mejor cámara, porque se han dado cuenta, es como por ejemplo los drones, que ahora sí hablaremos de ello, que realmente se han dado cuenta, yo de hecho ya lo dije en una conferencia que di hace ya muchos años, en donde dije cuando... que era cuando DJI y DJI todavía no habían sacado los drones que tienen ahora, yo decía, en el momento en el que las marcas, las grandes marcas como DJI o etc., se den cuenta de que lo importante no es el drone y que lo importante es la cámara, ahí es cuando realmente llegarán a donde hemos llegado ahora, ¿no? Y que lo importante no es que el drone sea grande, nada, sino que el drone vuele bien, pero sobre todo que tenga una gran cámara, de nada me sirve que pueda hacer cabriolas, que pueda volar durante mucha autonomía, si realmente la cámara no me da la calidad idónea, ¿no? Entonces, respecto a lo que comentas, Gorka, pues yo pienso que la cámara ahora mismo, los móviles, cualquier móvil es realmente susceptible de tener una buena cámara, pero otro tipo de cámaras podría ser, por ejemplo, una GoPro, por ejemplo, de última generación, o bien cualquier cámara que de alguna manera en el mercado, pues tipo Alfa, pero no la Alfa S3, sino toda la gama de Alfa de Sony, que está bastante bien, o por ejemplo, vuelvo a ir hacia Blackmagic, que tiene las pequeñitas, si no me equivoco, la Pocket, si no me equivoco, que es más pequeñita, pues por ejemplo puede ser una cámara que realmente no es cara y que, bueno, que da una calidad realmente sobre bien. Sí, Pablo, y en el campo ya para terminar, de los drones, ¿qué es lo que aconsejas? Ahí DJI es claramente el amo del mercado, ¿no? Es la gran empresa que han dado a todo el mundo con sus drones. Bueno, ellos, para mí es el de los drones, o sea, es el de los cielos, porque realmente, bueno, nosotros tenemos un drone que es oico, es decir, que hace 14 años ellos, fijaros con esta empresa, ellos lo hacían lo que es la NASA o el cerebro, vamos a decir así, de aquellos drones que estuvieron viviendo hace 13 o 14 años, ellos hacían el cerebro. Entonces se dieron cuenta de que lo único que les echaban eran las patas, porque tienen el cerebro en lo de arriba, de hecho nosotros tenemos el primer drone, tenemos lo que es el cerebro con DJI, es decir, el GPS, el cerebro, la NASA, los variadores, todo eso es de DJI, pero luego las patas no eran de ellos, o sea, era un drone que nos lo hicieron en ese proceso, nos lo hizo un ingeniero con diferentes piezas, pero un poco como todo, como artesana. DJI llegó un momento en el que dijo, joder, si solo ya tengo el cerebro, me hacen falta las patas y unas hélices, nada más. Entonces ahí es cuando lanzaron el primer drone, que fue, algunos de vosotros no sé si lo conoceréis, pero es el Phantom, estos drones pequeñitos que llevaron a GoPro, precisamente, y realmente costaban apenas 1000 euros, y que, bueno, pues tenía un estabilizador, un Zenmuse, de la marca Zenmuse, que al final, no sé si fue absorbida por DJI, pero, desde luego, era un gran estabilizador, y, de hecho, a partir de ahí, luego ya vinieron otros drones, como el Inspire 2, el Inspire 1, perdón, el Inspire 2, que, bueno, que, precisamente, la diferencia respecto a los otros drones es que tenías un control total a través de la aplicación, y podías, en vuelo, en directo, controlar todos los parámetros de la cámara, cosa que, en el Phantom, no, no podías hacer nada, o sea, es decir, grababas y lo que saliera, ¿no?, un poco, ¿no? ¿Qué aconsejas, entonces, para empezar? Bueno, por cierto, hago un inciso respecto a antes, las cámaras de DJI, concretamente, lo que antes se utilizaba en los Osmos, esas son unas muy buenas cámaras, por ejemplo, también para utilizar en la parte de redes, por ejemplo, es decir, que DJI, lo bueno es que, ha sido muy lista, y ha entendido, perfectamente, que, para todos los videographers, tenía que hacer una muy buena cámara, buenas cámaras, ya sean utilizadas para los drones, o a través de un gimbal de mano, porque... Un Osmo. Un Osmo, porque, de hecho, es más, las cámaras de los drones, por ejemplo, del Inspire 2 o del Inspire 1, esas cámaras se pueden utilizar en Osmo, en un estabilizador o un gimbal de ellos. Es decir, que aquí ellos han entendido perfectamente el negocio, han entendido perfectamente que esa adaptación, ese, no sé cómo llamarlo, ¿no? El que tenían que... El poder hacer algo híbrido que pudiera servir para una cosa que vuela, un dron, o para una cosa que está en tierra, con un estativo o con un gimbal en tierra. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, por esta lección magistral que nos has dado, y que tengáis mucha suerte en el futuro, como la habéis tenido hasta ahora, porque habéis trabajado mucho, porque habéis sabido ser disruptivos en este campo de la tecnología audiovisual, y lo último que igual quiero decir es el tema de estar muy atentos al tema de las IAs, el tema de las inteligencias artificiales, el streaming, evidentemente, que también antes hemos comentado que hacíamos, pues bueno, es un tema que evidentemente lleva ya muchos años, no hay nada que decir, o sea, decir, pero ahora mismo el tema de tanto Metaverso, como IAs, como ChatGPT, en fin, todo este tipo de tecnologías que están ahora, no las dejéis de lado, no, o sea, meteros, empaparos en todo esto, porque realmente va a cambiar nuestras vidas, de hecho es más, y ya lo dejo un poco ahí, como visión que tengo de la realidad, o como visión que tengo de lo que nos viene, es que posiblemente de aquí a unos años no vamos a trabajar, o sea, decir, van a ser nuestras IAs, van a ser nuestros robots los que van a hacer todo lo que nosotros queramos, ¿no? O sea, porque lo veo claramente, es una opinión mía personal, y al final estas IAs serán las que hagan el trabajo por nosotros. Ya lo están haciendo, evidentemente es un paso, como digo yo, gigante de adaptación, porque es verdad que creo que la sociedad ahora mismo no está preparada para este cambio tan gigante, de hecho ya estamos viendo que determinados gurús están como un poco parando el freno a esto, porque se les está yendo las manos, pero claramente creo que va a cambiar absolutamente las vidas, y esto es como cuando pasamos de los caballos al motor de explosión, yo entiendo que tuvo que ser terrible, pero para mucha gente, pero bueno, hay gente que se subió al carro y dijo, esto es el futuro, esto es el presente, vamos a ver, estamos locos, pero es que si no hubiera locos no estaríamos donde estamos, ni tendríamos quizás los pasos tecnológicos que estamos teniendo, ¿no? Tiene que haber siempre algún genio, o tiene que haber alguien que sea, como bien has dicho, orca disruptivo, y que haga que el mundo cambie. Muy bien, pues muchas gracias, y adelante con todos los trabajos. Muchas gracias chicos. Nada. Hasta otra. Hasta otra.